En este problema que tienes Si tú quieres la puedes sentir Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres Me puedes sentir A tu lado en este mismo instante Me puedes sentir Muy dentro de tu corazón Me puedes sentir En este problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres la puedes sentir Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti Ensáñame a amar ¿Por qué nada es imposible para ti? Ensáñame a amar ¿Por qué nada es imposible para ti? Ensáñame a perdonar ¿Por qué nada es imposible para ti? Ensáñame a perdonar ¿Por qué nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre ¿Por qué nada es imposible para ti? Tú te hiciste hombre ¿Por qué nada es imposible para ti? Tú te hiciste hombre ¿Por qué nada es imposible para ti? Tú te hiciste hombre ¿Por qué nada es imposible para ti? Tú te hiciste hombre ¿Por qué nada es imposible para ti? Tú te hiciste hombre ¿Por qué nada es imposible para ti? Tú te hiciste hombre Tú te hiciste hombre y salada a los corazones y su alma 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 y ahora que nos conocemos y cuando nos conocemos cuando Dios viene y ya no han tenido saludos en el niño ¿qué te dice? porque si hay un dinero mucho en el hogar cuando una familia ha sido de la familia gracias y ya no han tenido saludos en el hogar sin estrellas así es una ilusión que no puedes tener más gracias 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 gracias